qué tal buenos días oigan este pues ya estoy de regreso otra vez con el horno ya ven que en un vídeo anterior pues este había sufrido un pequeño percance el hornito entonces pues me hicieron bastantes comentarios positivos y este pues los cuales les agradezco entonces este pues me hicieron ver las cosas hasta cierto punto un poquito más con más este tranquilidad porque ya ven que yo me había exaltado y ya quería ir corriendo por un horno nuevo porque pensé que ya lo había estropeado si lo estropeé pero no tanto entonces este les digo me dejaron algunos comentarios que la verdad pues les agradezco y pues todavía sirve el horno y pues lo voy a seguir utilizando y en esta ocasión pues les quiero compartir la manera en la que ustedes también pueden preparar sus pechugas pechugas de pollo o este bistecas de pollo rellenas con verduras y una guarnición de champiñones entonces este pues voy por los ingredientes y hay que tomar el tiempo para que si ustedes los quieren preparar más o menos vean cuánto tiempo les llevaría prepararlo ya puse el cronómetro y voy por los ingredientes bueno pues entonces ya traje los ingredientes y les digo que yo lo único que voy a usar van a ser este los bistecas o las pechugas aplanadas verduras ensalada de verduras se me hace más fácil ahorita este utilizar las verduras enlatadas y una lata de champiñones también fui a buscar champiñones frescos pero no había entonces pues compré de estos enlatados también van a ser unas dos cucharadas de crema ácida o agria y la mitad de un cuadrito de este de caldo de pollo del nor suiza algo así y obviamente la sal y pimienta entonces lo único que hay que hacer es vaciar las verduras las verduras las vaciamos por acá las vaciamos por allá le ponemos solo un poquito de sal a las verduras así ya le puse tantito de sal esto ahorita no lo voy a ocupar entonces vamos a ponerlo por acá le ponemos un poquito de este aceite y acá también para que no se pegue el papel y ya entonces lo único que hay que hacer es preparar los bistecitos o pechugas este aplanadas le ponemos verduras hacemos el rollito y lo ponemos en la charola si entonces pues así lo hacemos con con el otro le ponemos igual verduras lo enrollamos y lo ponemos otra vez acá y así entonces el otro pues también le ponemos verduras lo enrollamos y lo ponemos igual y ya el último pues también así y ya lo ponemos por acá déjenme ir a lavar las manos porque agarré el pollo bueno pues ya regresé y este ya me fui a lavar las manos y así es como quedan los rollitos de pollo ahora le ponemos un poco de sal un poquito de pimienta molida recién molida así ya y ahora hay que cocinarlos en el horno lo vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius en la función convección si más o menos 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius en la función convección de 20 a 25 minutos ponemos 20 a 25 minutos más o menos si y este y ahorita regresamos bueno ya van este 7 minutos casi 8 minutos entonces mientras dejamos ahí este el pollo cocinándose le quitamos un poquito de caldo a los champiñones vamos a calentar acá la cacerola ya la calenté vamos a vaciar el líquido y ya entonces hay que esperar a que se caliente un poquito el sartén con un poquito de aceite aceite o mantequilla lo que quieran yo le voy a poner aceite yo creo que así ya como una cucharada entonces hay que esperar a que se quite bueno el puntito este se ponga rojo y empezar a cocinar a ver pues según esto ya está caliente la cacerola se acuerdan que les había comentado que era la mitad de un cuadrito como es muy poquito yo solamente voy a ocupar un cuarto entonces un cuarto del cubito ese de caldo de pollo y pues lo único que hay que hacer es este echarlo se supone que por eso pongo el papel si no voy a ocupar los demás quemadores miren toda la grasa que brincó entonces pues a mí si me funciona que haga eso entonces ahí les paso ese tip si quieren y creen que les pueda servir pues úsenlo pero a mí si me funciona porque pues así se ensucia menos la este ¿cómo se llama? la estufa tienen todas las gotitas las gotitas que brincaron ahorita entonces ahora ya hay que ponerle el cuadrito este y hay que deshacerlo hay que deshacerlo y empezamos a batir los otros champiñones les digo que había ido a buscar champiñones a la recaudería pero que no tenían frescos entonces pues están bien los productos enlatados ¿no? pero como dicen por ahí no usarlos muy seguido solamente cuando sea necesario hasta cierto punto creo que si son una buena opción creo que todos los enlatados ¿no? y ya se supone que ya están bien bueno este cocinados y le echamos las dos cucharadas de crema crema agria o crema ácida o como la conozcan a mí obviamente si me dicen ponle crema pues deduzco que es crema crema agria o crema ácida no sé y hay que evitar utilizar productos de metal en las cacerolas de teflón para evitar rayarlas y que duren más entonces pues esto prácticamente ya está yo ya no ya no le recomendaría que le echaran más sal porque se supone que el condimento ese del cuadrito de pollo ya trae sal y luego les puede quedar muy salado obviamente pero pues yo creo que ya así ya a ver pues sí quedó como como dice la palabra de moda espectacular pues ya está esto ya está y pues sí sí una vez más espectacular entonces ya le apagamos y lo dejamos ahí aquí está el pollo miren les digo que solamente fue con un se cayó bueno pues ya ni modo este pero pues así es como van las pechugas ya se pusieron un poquito blancas y van 17 minutos en la preparación ahora y faltan 15 minutos entonces por lo mientras voy a servir agua y hacer otras cosas entonces pues ahorita nos vemos oiga pues ya faltan 10 minutos para que terminen de estar las pechugas miren más o menos y pues así es como van pues faltan bueno este es el tiempo entonces ahorita nos vemos cuando cabe oigan pues ya terminó el horno de cocinar los rollitos de pechugas de pollo y pues pasaron 35 minutos prácticamente para que estuviera vista la comida yo creo que ya le paro al cronómetro fueron les digo 30-35 minutos para preparar la comida entonces lo único que voy a hacer es poner un poquito de champiñón aquí y agarrar pues un rollito pero pues a ver déjenme sacarlos aquí están y pues no sé cuál comer cuál se les antoja que coma yo creo que esté pues sí a ver vamos a voltearlo miren está humillante pues vamos a regresarlo así y ahora pues vamos a probarlo ay no sé si agarrar un cuchillo pues yo creo que sí aquí está ahora vamos a probarlo pues quedó súper bien y también con la guarnición esta de champiñones con crema pues queda bastante bien órale pues sí está muy bien está caliente entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero están geniales los rollitos de pollo con verduras lo pueden acompañar ya sea con con arroz o con alguna ensalada en esta ocasión les digo con champiñones y crema sabe queda genial dale bye